Una persona me contó una vez cuatro cosas que pueden hacer a un ser humano vivir mucho más tiempo, y hoy quiero compartirla contigo. Número 1. Come la mitad. ¿Qué significa comer la mitad? Hay una dieta llamada solo come la mitad, que está especialmente diseñada para personas que hacen dieta. Significa comer solo la mitad de lo que se sirve en su plato. Esto sirve para limitar su consumo de calorías, un enfoque simple para perder peso. Sin embargo, no todas las personas tienen el mismo tipo de necesidades nutricionales. Si su trabajo requiere que coma más, entonces debe comer el tipo de alimento que satisfaga sus necesidades. Solo ten en cuenta que debes comer alimentos orgánicos y saludables. Evita los antojos innecesarios que no te sirven. 2. Camina doble. Caminar es uno de los mejores ejercicios que hay. Además de ser gratuito y fácil de hacer, te brinda la oportunidad de conocer su entorno. Además de eso, te brinda amplios beneficios, como pérdida de peso, presión arterial baja, menor riesgo de enfermedades crónicas, mejor estado de ánimo y mayor creatividad, entre otros. Número 3. Risa triple. La risa es la mejor medicina. Por un lado, el sentimiento de risa es uno de los mejores sentimientos que hay. Reír con los demás profundiza su conexión mientras mantiene la atmósfera ligera. La medicina dice que la risa, ayudando bajando los niveles de la hormona del estrés, trabaja los abdominales, mejora la salud cardíaca, activa las células, desencadena la liberación de endorfinas y, por último, provoca una sensación general de bienestar. Incluso se aconseja a los pacientes con cáncer que vean películas o programas de comedia porque se ha encontrado que la risa alivia el dolor. Número 4. Amor sin medida. El amor es todo lo que hay y todo lo que tendremos. Toda forma de fe, amistad, religión o espiritualidad, independientemente de sus diversas prácticas, apuntan a un mismo fin. El amor incondicional o infinito tiene como ley abrir tu corazón para conectarte con los demás y verlos tal como son. Pero primero, debes cultivar este sentimiento dentro de ti porque no puedes dar a los demás lo que no tienes. Amar sin medida significa amar sin fijarse en las apariencias, sin fijarse en las fronteras como la condición social y otras barreras que impiden a los seres humanos ayudarse entre ellos. Pero, por supuesto, esto implica un amor puro y recordando que somos humanos y cometemos errores. Estos secretos son fáciles de seguir, pero deben hacerse todos los días para perfeccionarse. Si hace esto, diariamente durante un año, o incluso cinco años, eso significa que estás agregando muchos años a tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!